Sabrina Dance Center es una escuela de artes escénicas, creada con el objetivo de una formación completa en danza, teatro y canto. Mi nombre es Sabrina Trevisano, soy la directora de Sabrina Dance Center. He nacido en Buenos Aires, soy bailarina, coreógrafa y profesora de danza clásica y moderna. Comencé a los 5 años mis primeros pasos en el mundo de la danza y hasta el día de hoy sigo formándome y trabajando en él, con más de 20 años en la docencia. Con mucha ilusión he comenzado este proyecto que nace en un momento único en la vida de todos. La necesidad de abrir esta escuela me surge a raíz de ver cómo el mundo de la danza y las artes está en declive por la situación que estamos viviendo actualmente. Aun sabiendo que los beneficios y la rentabilidad iban a depender de la situación global, me he arriesgado y apostado por este emprendimiento. En este primer mes de la escuela he recibido un gran apoyo por parte de los alumnos y sus familias. Gracias a ellos puedo confiar y defender el futuro de Sabrina Dance Center. Cuando me embarqué en esta aventura buscaba un lugar con techos altos, con mucha ventilación, espacioso, luminoso, con una buena acústica, en donde pudiera poner espejos y un suelo adecuado para las clases de baile. Y además, pero no menos importante, en una zona cercana a donde viven mis alumnos. Por eso, este local cumple con las necesidades que requiero. Mi escuela se caracteriza por enseñar disciplina, exigencia y profesionalidad. Inculcamos buenos valores, compañerismo, honestidad y humildad. Y creamos una gran familia. Estamos en constante formación. Ofrecemos a los alumnos masterclass, workshops y creamos experiencias exclusivas para ellos. Sabrina Dance Center nace con la idea de que todas las artes escénicas se unan en un mismo sitio y que el arte nos siga juntando y rompiendo barreras. Te espero donde los sueños se hacen realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!